Ayer por la noche me dio un call Diciendo todavía mi amada Somos como la luna queriendo el sol De ti baby ya no quiero nada Por eso te evito Me vuelvo adictivo a sus gritos Cuando lo hacemos pero admito Que al final contigo no es bonito No es bonito Chica tú eres la dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Chica tú eres la dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño y mis condenas Lo malo es que bien la pasamos Ya no quiero separarme de ti Y aunque sea lo correcto Que sea cierto Te olero mucho, dejarte ir Mis panas con ese consejo Déjala ir Nadie sabe lo que yo siento Al verte a ti Esto es vaina, yo ya estoy viejo Dicen de mí Soy masoquista y lo niego Sé que es así Seré la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto Yo sé que está mal Yo sé que está mal Amo y te odio a la vez Algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres la dos Que he inyectado en mis venas Besar los roces Especemos tranqui, tranquila Que eres la primera de esta fila Se me está olvidando de esa mentira Mientras tú me drogas Y se me da aglanda en las pupilas Seré la droga más fuerte que pueda probar Seré la droga más fuerte que pueda probar Aunque se sienta correcto Yo sé que está mal Amo y te odio a la vez Algún día lo sabrás Saldré de este Y aquí no volveré jamás Chica tú eres la dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño Y mis condenas Chica tú eres la dos Que he inyectado en mis venas La dueña de esos momentos Con los que sueño Y mis condenas